Mi nombre es Riquelazo. Amigos y amigas de Venezuela, de Latinoamérica, del mundo. Hoy vamos a conversar con una persona que yo aprecio y sobre todo admiro. Él es un comediante, locutor, comunicador muy especial. Al que me he visto en el escenario y también lo he escuchado a través de la radio. A lo mejor no lo conocen en el mundo mucho, como otras personas, pero un personaje que les va a encantar. Él es Manuel Silva. Collegar, gracias por esa presentación, Enrique. Y no diga lo del mundo porque soy muy famoso en lo que es Albania y Estonia. Esos dos lugares, mira, tú no sabes la locura que genero. Sí, me imagino, sobre todo en Estonia. Mira, tú recuerdas en el año que tú naciste, Manuel, qué hecho importante ocurrió. El Mundial de Fútbol de Italia, en el 82. Lo recuerdo. O sea, no lo recuerdo, pero... En el 82 fue el Mundial en España. En España, en España. Otra equivocación. Otra equivocación y cancelo la entrevista. No, estoy de acuerdo, yo mismo me voy. Pero escucha algo, es que ganó Italia, esa fue mi confusión. Y es un Mundial un poco nefasto por la mascota. O sea, el dibujito, naranjito, es muy chimbo. Piénsalo. El final también ganó Italia, pana, ganó Italia. Es que por eso me confundí. Dije que era Italia, pero no, el Mundial fue en España y gana Italia. Y Italia le ganó a una de las mejores selecciones del Brasil, de todos los tiempos. Onde estaba Zico, Toninho Cerezo, Falcao, en fin. Mira, Manuel, ¿en dónde naciste? ¿En Caracas? Sí, nací en Caracas. ¿Y dónde estudiaste? En San Antonio de los Altos. O sea, toda la vida he vivido en San Antonio de los Altos. En las lejanías. Qué maravilla. Yo viví, es un sitio en Venezuela, muy bonito, cerca de Caracas, con un clima frío. Es un sitio muy especial, cerca de la laguna de Poterlito, ¿no? También se va caminando. Es un sitio bien especial, San Antonio de los Altos. Aunque está muy cerca de Caracas y, por ende, también muy cerca de la costa. Es una zona montañosa donde hay neblina, cada vez menos, pero de vez en cuando se ve con mucho frío. Es un clima bien, bien agradable. Ok. Mira, ¿te copiaste alguna vez en el examen? ¿En un examen? Muy poco, pero sí. Era buen estudiante. O sea, en bachillerato era número 3 del salón. Y puro 18, 19, 20. O sea, a mí iba bien. No me copiaba tanto. Mira, ¿qué prefieres? ¿YouTube o radio? Perro, qué horror. Yo soy de radio. Sí. Pero YouTube me encanta, pero sí, soy de radio. Mira, yo he hecho y hago comedia sobre el escenario. De las cosas que más me gusta es hacer stand-up comedy. Se lo pregunté a una amiga en común, que es una comunicadora social muy importante, que es Erika de la Vega. Y para Erika, igual, el escenario es lo más bravo que ella dice que ha hecho. Para ti, el hacer comedia, ¿qué lugar ocupa? Para mí el más complejo de todos es el escenario, pero también el que genera la mayor adrenalina y el mayor disfrute. ¿Por qué? Tienes al público y la reacción es inmediata. O sea, tú sabes si el chiste, si lo que hiciste, impacta de verdad como querías al público de inmediato. En la radio estás un poco a oscuras, porque no sabes exactamente la reacción. Ahora las redes te lo permiten. O igual un programa en YouTube, en televisión, tarda más. Y cambio en el escenario, sobre todo lo que hacemos comedia, es inmediato. Y eso genera una adrenalina y un miedo grande. Mira, Manuel, a mí me gusta mucho la salsa. Me gusta el rock también, el jazz. La música clásica no tanto, pero lo que es jazz, rock, pizza. ¿Y por qué no dices lo del reggaetón que te he visto en la fiesta decembrina entre amigos bailando? ¿Por qué no lo dices? Porque yo le entro al reggaetón con tragos encima. Exacto. No es una actividad que hago normal, pero cuando empiezo, ahí ya me palo, inmediatamente me reggaetoneo. No, 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 no. Nos pasa, nos pasa. Te paso. Bueno, tú mismo te pusiste la soga. ¿Qué opinas tú del reggaetón? Bueno, me parece que es una música buena para bailar, para prender la fiesta. No le saco el cuerpo en ningún momento, pero no es algo que escuche en mi día a día. O sea, yo no agarro y digo, déjame fregar estos platos escuchando Daddy Yankee. Eso no pasa. Prefiero escuchar rock. Mira, Manuel, comediante favorito internacional, para que no te rayes. Chappell, Dave Chappell. Sí, ese es uno de los que menos me gusta. Mentira. Sí. ¿En serio? En serio, no me gusta mucho, me gusta mucho más otro. Pero no lo pongo en duda, creo que es un duro y tal, pero eso dice mucho de cómo tú eres. No, pero es que escucha, para mí aborda temas complicados de una manera que me parece muy inteligente. Sé que hay momentos donde llegan unos bordes que generan problemas, pero creo que todo se puede debatir sanamente. Esto no entiendo, pero sí es mi favorito. Lo siento mucho. Mira, ¿tu podcast preferido? Bueno, es un programa de radio y podcast a la vez en español, se llama La Vida Moderna. Mira, hay una serie que a mí me gustó mucho, que es sobre ajedrez. Yo he sabido que tú eres una persona que juega muy bien ajedrez. Esa serie te impactó, la viste, de hecho. Sí, yo jugaba de niño y en la adolescencia un poco con mi papá y me dejó como sembrado tanto el punto que mi papá me regalaba libros que no me adentraba mucho en ellos porque los libros de ajedrez son muy fuertes para un niño. Que si apertura, defensa siciliana, o sea, es complicado. Pero la serie, después de muchos años sin jugar, me revivió todo lo que había jugado con mi papá y me reactivé. Y bueno, no soy un buen jugador, no tengo norma internacional, no tengo nada, pero creo que soy un jugador promedio. O sea, al que vea por la calle, que no juega mucho, me lo quiero. Mira, ¿cómo se llama la serie? Gambito de Dan. Qué maravilla. Mancha cero, Joy. Buenísimo, excelente. Excelente. Hay un jugador venezolano de ajedrez que fue campeón, que aquí como que lo subestimaron mucho y después ha tenido una actuación en España. ¿Tú sabes algo de eso? Claro, Eduardo Iturrizaga, amigo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de formar, hasta de ver clases con él. Y es un súper jugador, campeón nacional como ocho veces. Y bueno, al final, como siempre, el apoyo no fue el máximo y España le dijo 20 para nuestra federación. Y este año, casualmente, queda campeón nacional de España. O sea, que es un jugador que ha sido campeón nacional en Venezuela un montón de veces y ahora también en España. Llega a bastar en Blitz, que es el ajedrez rápido de top 30 del mundo. Eso es como decir, imagínate tú, te estoy hablando de jugadores élite, de élite. Top 30 es muy arriba. ¿Cómo se llama? Eduardo Iturrizaga. Para recordarlo. Mira. Ni tú ni yo le vamos a ganar nunca, para que sepamos solamente. Yo, por supuesto que no. A mí me gana un pastor alemán. Mira, Manuel, de ser una princesa Disney, ¿qué princesa serías? Oye, te digo algo. De las mejores preguntas que me han hecho, lo digo muy en serio. No, 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 lo digo en serio. En serio. Porque, o sea, me genera mucha intriga que se siente volar en una alfombra voladora como Yasmín. ¿Verdad? Y sentir que mi hombre pobre me lleva por los cielos. De creo que era de Bagdad, no sé por dónde volaba. Eso me genera. Pero yo creo que el tema de ser la sirenita. No, yo soy la sirenita. Sin lugar, sin lugar. ¿Tú sabes qué? Y quien me diga Úrsula, canta para mí. Tú sabes que había un sitio en Caracas que era el Lucela Díaz, un teatro, ¿no? Muy importante, donde yo hacía, hice muchos estándares con él. Y eso es una compañía que estaba interesante. Y había un gato llamado Sinbad. Un gato maravilloso ahí en ese sitio que se aparecía siempre en los shows. Y según el gerente del teatro, él solamente se aparecía en los shows que eran buenos. Si el show no era bueno, Sinbad no aparecía. Y un día llego yo al teatro de Lucela Díaz y veo que la gente está como convulsión. Y me va a decir, ¿qué pasa? Dice, no, que Sinbad se apareció en el escenario. Sí, pero, ¿y eso qué tiene? No, es que la obra es la sirenita y es debajo del agua. No acordé. Mira, ya que estamos hablando de Disney, te propongo para carnavales, para los próximos carnavales, disfrazarnos de la película O. ¿La has visto? Bueno, no. Vi El Mago de Ostrus. Yo soy, yo sería el Boy Scout y tú obviamente serías el señor de O si se cría en Tierra de Nadie en la Universidad Central de Venezuela. Mira, no he visto nada, pero si tú lo estás diciendo, sé que te estás burlando de mí y estoy seguro que... Con mucho amor, Lazo. Que la gente se está riendo porque me está chalequeando, pero bueno, ya tomaré venganza, no te preocupes. No, tú busca la película O. Ya. Mira, tú has hecho improviso. Sí, me encanta. Que, que... Véndeme, véndeme esa facultad de improvisar. O sea, de porque es maravillosa. O como mía, yo no sé si soy bueno. O sea, a mí me parece, mira, te voy a decir algo. Literal, para mí, lo más cercano a meditar que he hecho, así va a estar haciendo improvisación. Mira, yo he recomendado siempre el teatro. No solamente para ser un profesional, sino para la vida. O sea, una persona debe estudiar y participar en teatro de alguna manera porque eso te da mucho para la vida. O sea, el haber actuado en improviso sirve para la vida, para un ser humano. Demasiado. Me lo he hecho tres veces. Primero me encanta. Voy a hacer poco como esto aquí. Creo que me va bien. Te lo dirá el público si me ve, pero creo que me va bien. Y es bueno para la vida, no solo por esa parte como de meditación que te da una tranquilidad, una relajación post, sino por esto, Lazo. En la improvisación tú no puedes decir que no. Cuando un amigo te plantea, un compañero de improvisación te dice, oh, amigo, ahora vamos a aquella lareda. Entonces tú no le puedes decir, no, mejor vamos a la playa. No, en improvisación debes decir, sí, vamos. Pero qué te parece si no sé qué. O sea, si tú quieres cambiar el ritmo, sí, pero entonces eso es positivo para la vida. Porque no andas en negación con, no, no, sino que te da más bien la visión de ir en sí y capaz cambiar un poco la dirección con un pero tal cosa. O sea, yo creo que lo veo muy valioso. No sé si me expliqué. Sí, cómo no, cómo no. Mira, por eso te lo pregunté. Una música para la carretera. Bueno, tengo un tema con la música de los ochenta, que no es la que más escucho, pero ese pop de ochentoso me parece que es para rodar larguísimo. Que si Ajá, Take On Me, o de repente poner rock de ese estadio de los ochenta, me parece increíble. Creo que ese es como los otros estilos que escucho en carretera larga. Y rock, balada. O sea, yo no escucho, por ejemplo, Bon Jovi, pero puedo poner un Bon Jovi por una carretera larga. Mira, ¿cuál es la peor película que tú has visto? Mierda, qué pregunta tan buena. La peor película, que yo diga qué asco de película. De verdad. Bueno, es que terminan dándome risa. Porque son muy chimbas. O sea, las Chucky, por ejemplo. A mí me terminan pareciendo graciosísimos, son malísimas, pero me terminan dando risa. Pero es para mí, es comedia, Chucky. Son muñecos que se te quita el cuello. Además, siempre brincan para el cuello. O sea, es malísimo y bueno, a la verdad. ¿Tú cocinas, Manuel? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el...? Si tú me invitas a comer cosas que me encantaría que lo hicieras a tu casa, ¿cuál es tu plato estrella? Bueno, tú sabes que a ti, tú eres un hombre que ha recorrido el mundo. O sea, tú has comido en muchos lugares. Entonces, yo me iría por algo que me quede muy bien, que tenga algo, ¿sabes? Diferente. Yo hago unos espaguetis con una salsa de tomate y osobuco. Está muy bueno. Sabes que no todo el mundo está acostumbrado a cocinar. El osobuco tiene un proceso importante para cuando vas a hacer una salsa. Y los italianos lo comen muchísimo, pero tiene todo un tema. Hace falta ya presión, hay que sellarlo. Lleva un toque de hinojo, la que yo hago. Está rica y creo que como que va a pasar bien para ti. Esa es la que yo haría. Mira, ¿tú tienes algún talento oculto que nadie sabe? Más de la ajedrez, de ser un... Bueno, mira este. Yo me puedo agarrar las manos, no sé si lo logro ver por iluminación, y me puedo pasar los brazos hacia atrás. O sea, hoy ando engripado y no me quiero fracturar mientras lo hago, pero puedo hacerlo. Pues me explico, puedo pasarme los brazos así, hacia el otro lado. Horrible, no lo hagas, no lo hagas que se... No, no lo voy a hacer porque me ha genera grima. Sí. Como una bailarina, me hago así, y lo paso. Sí, sí, horrible. ¿Tú eres perro o gato? Perro. ¿Un lugar del mundo que te gustaría vivir? Hawái. Qué loco, qué loco. ¿Qué tienes en tu mesita de noche? Arando a los rojos porque estoy ya llegando a los 40 y quiero que la próstata esté bella. Mira, Manuel... Y esta próstata como un diamante. Mira, Manuel, muchas gracias, pana, por aceptar esta... Esta invitación, esta conversación cortica, pero sabrosa contigo. Espero verte pronto en el escenario haciendo comedia. Yo también lo espero y quiero que sepan que es la primera vez que hablo con Lazo tan pocos minutos. Porque si te agarra en el estacionamiento de Unión Radio, de IBC, pueden ser conversaciones de media hora a 50 minutos, mínimo. Mira, Manuel, has tenido muchas novias tú. Sí, ninguna te la voy a presentar. No, pocas, soy de pocas novias. ¿Por qué? Pues tengo que preguntarte. Mira, un placer culposo. ¿Placer culposo? Escuchar Danza Cuduro de Don Bomar. Mira, Manuel, muchas gracias, hermano. Te quiero mucho y espero... Yo también, Enrique. ...este pronto por ahí para vengarme de las cosas que me dijiste. Busca la película O y si no, imagínate que tú y yo estamos en la alfombra de Aladín. Yo soy Yasmín y tu Aladín. Volarme. En nuestro mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo... Saludos a tu familia, ¿oíste? A mi mamá, ¿verdad? A tu mamá. Bueno, estas son las cuarenta de Lazo. Mi nombre es Enrique Lazo.